En realidad es una inquietud que hemos tenido hace un buen tiempo, viendo la realidad del mercado laboral, las necesidades que hay en nuestro país, el desarrollo del sistema financiero, que en los últimos tiempos se ha acelerado y se requieren en realidad profesionales que sean especializados en el tema de manejo de los recursos financieros. Hay diferente oferta de carreras, de repente en otras instituciones hay algo que se quiere aproximar al manejo del recurso financiero, pero no hay un especialista, una persona que efectivamente conozca cómo optimizar el manejo de los recursos, no solamente en bancos, sino en cualquier tipo de empresa. Incluso podemos hablar de institución pública, una institución internacional o una ONG. Hemos preparado una malla curricular que va a permitirle al profesional tener herramientas muy sólidas en lo que es economía, obviamente, en lo que es matemáticas, herramientas contables, pero también estamos preocupándonos por que sea un profesional integral que desarrolle competencias más blandas, su capacidad de liderazgo, de trabajar en equipo, que es algo sumamente importante. La carrera se va a iniciar en marzo del 2014, esperamos ahí tener nuestros primeros alumnos empezando los estudios de finanzas, pero que el proceso de admisión se inicie el próximo año y toda la información va a estar disponible desde los primeros días de enero del 2013 luego tendremos charlas informativas, conferencias de intereses especializadas y obviamente vendrá luego el proceso de admisión propiamente dicho. Gracias.